Muy buenas tardes, seguidores de Rubonera, gracias por estar aquí. Hemos realizado otro ensayo que ha durado 12 días, 12-13 días, y esta vez hemos alimentado con material congelado para ver la respuesta de las lombrices y del sistema en general a este método que he comentado antes del momento que aceleraba el proceso de compostaje y demás. Así que vamos a ver cómo evolucionó y al final haremos un breve resumen de los resultados vistos. Muy bien, aquí tengo mis potes, 29 de agosto, perdón, 28 de agosto, fueron congelados dos días, vamos a, después de descongelarlos vamos a echarlos aquí a la compostera, en tostera, vamos a dejar un poco de material abajo, si, sacamos la tapa, vemos que el material está, bueno, bastante líquido porque igual tenía mucha agua, vamos a tirarle directamente este material así, como siempre vamos a después a enjuagar los potes, con el mismo agua jugamos los cuatro, sacamos la otra tapa, vemos que es una fermentación interesante, más el hecho de haber estado en el congelador, esto va a agregar frío también a la compostera, aquí tengo uno de los potes, lo vamos a ver ahora mismo, este se me había llenado de gusanos, de mosquita de la fruta, miren, todas, absolutamente todas, muertas, congeladas, bien, vamos a hacerlo por aquí, vamos a echar acá, por este lado, ahí dejamos un poco de papel, marcada de base, ahí está, este es tremendo, el dolor que tiene, este es tremendo, muy bien, y uno más, así, este, de aquí, y volvemos de nuevo a echar la verdura tal cual, en un tratamiento, excepto, bueno, esto de haberlo congelado previamente, ¿no? ahora voy a enjuagar los potes, dejaremos así una semana, a ver qué pasó, son cuatro potes, igual que cuando trituramos la semana pasada, a ver cómo queda el material, después de una semana, sin triturar, hoy es, 3 de septiembre, han pasado seis días, desde que agregamos material, congelado, vamos a ver, cómo evolucionó, hemos echado, hace exactamente seis días, cuatro potes, de verdura, que fueron previamente congelados, dos días, y descongelado, vamos a ver, aquí hemos echado, echamos aquí, y aquí, vamos a ver, cómo está el material, aquí podemos observar, primero, la temperatura está, espectacular, miren lo que es eso, bueno, a diferencia de la semana pasada, que habíamos echado material triturado, lo que vemos aquí, es que, el material, fue muy bien aceptado, por las lombrices, no calentó, la temperatura es, ideal, ahora vamos a ver si, vamos a meter, un termómetro, tengo aquí mi termómetro, vamos a meterlo aquí, ahí nos va a decir la temperatura, en un ratito, vamos a dejarlo un minutito, aquí se degradó, prácticamente todo, vemos aquí, bueno, el papel, por supuesto, tarda un poco más, pero miren, aquí abajo, queda poco material, lo que sí vemos, es que, fue muy favorable, el hecho de haber dejado, debajo, cuando hemos dejado, el papel, que haga, como una cama, a ver aquí, aquí exactamente lo mismo, a ver, cómo están las lombrices, miren, miren, es espectacular, repito, la temperatura, es, perfecta, no está caliente, no calentó, yo fui, por supuesto, fui tanteando, todos los días, eh, pero, miren, hubo, miren acá, miren, eh, el material, aquí ya está el papel, papel, si, esto, del papel, lo que genera, son camas sucesivas, si, donde las lombrices, se pueden refugiar, esto es exactamente, lo que sucedió aquí, eh, miren, está, es espectacular, hasta el momento, el, 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 el hecho de haber agregado, congelado, y aquí ya estamos, en la parte de abajo, o sea, que se consumieron todo, aquí ya está, miren ahí, aquí ya está el papel, aquí abajo, o sea, que ya se consumieron, todo lo que había encima, si, quedó por supuesto la yerba, que, no les gusta mucho, no sé, miren, miren, miren todas las que hay, eh, o sea que, por el momento, esto es espectacular, el resultado, después de cuatro, de seis días, perdón, de charla, eh, mucho más, eh, lo que se ve es, miren, aquí ya está el papel, aquí ya está el papel, ahí se refugia, mantiene la humedad, perfecto, lo que se ve aquí, es que, miren aquí, 28 grados, eh, espectacular, apagamos, esto en teoría, lee pH y demás, pero, demasiado chino, solo lee temperatura, bien, vamos a echar nuevamente, vamos a hacer lo mismo, si, es, la verdad que el resultado, es magnífico, eh, aquí abajo, es únicamente el papel, que quedó, y en la superficie, se han comido todo, eh, bueno, obviamente, cáscaras, de plátano, como esta, que aún no fue, de nada del todo, pero, pero el resultado, me encantó, por ahora, es el mejor resultado, eh, en cuanto a temperatura, como se desenvuelven las lombrices, en toda la masa, como se van quedando, debajo del, del papel, así, así que lo que voy a hacer ahora, es agregar, del otro lado, si, de este lado, vamos a agregar nuevamente, ya tengo mis potes, aquí tengo mis, cinco potes, esta vez, con material, recién salido, bueno, saqué hace 24 horas, del congelador, vamos a agregarlo aquí, y vamos a dejar otra semana, eh, vamos a ver el resultado, vamos a hacer aquí, lo mismo que la otra vez, si, vamos a dejar un poco de, de, de papel, para que hagan, una especie, no, imagínenselo, cama de lombriz, arriba material fresco, una cama de lombriz, entonces la lombriz puede ir ascendiendo, y siempre encontrar un refugio húmedo, y libre de, de, de comida, no, que es lo que, al parecer, mejor resultado, digo, vamos a dejar un poco de papel así, acá, y vamos a, principalmente, echar, del otro lado, la compostera, para que del otro lado, aquí hay un poco de hielo, miren, esto, no afecta para nada, si, muy bien, vamos a echar aquí, el tema del congelamiento, también tiene como, como ventaja, que si tenemos demasiado material, acumulado en la cocina, podemos, ir, estoqueando, si el congelador es grande, no, muy bien, vamos a echar aquí, echar un huevo, vuelvo a repetir, que en estos casos, no he separado, o sea, he ingresado, a todo, materiales, como, 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 cítricos, y limones, cebollas, no hice diferenciación, esta vez, de este tipo de material, si, muy bien, vamos a enjuagar, como siempre, cada pote, lo lleno de agua, lo voy trasvasando, y con un, solo pote de agua, limpio todos, esparzo el agua, y lo vamos a dejar reposar nuevamente, a ver que sucede, la semana siguiente, estamos a 9 de septiembre, vamos a revisar la almicompostera, le hemos agregado, 5 potes de material, congelado, hace 6 días, hace 12 hemos agregado más, hace 12 días hemos agregado este grado, aquí he metido el termómetro, para ver la temperatura, de la parte más superficial, los 20 centímetros más superficiales, me entienden, está perfecto, me parece a mí, que es tan más fresco aún, bueno, aquí vemos, que está, repleto, de lombrices, si, aquí, por lo general se reproducen, vamos a ver cómo andan, vamos a molestarlas un poco, por lo general se hace 12 días, lo vemos es que, hay pedacitos de yerba, aún, no, eh, consumidos, aquí, igual, la parte más baja, ahí están las crías, miren, la parte más baja ya, no queda nada, si, con algunas cáscaras de huevo, bien, vamos a la parte más interesante, vamos a apagar este aparato, ahí está, lo sacamos, vamos a ver, lo que echamos hace 6 días, si fue, todo este sector, bien, vamos a ver, cómo, evolucionó, o no, este sector, miren acá, tenemos, una banana, con un montón de, lombrices, si, a ver, bueno, la temperatura es, espectacular, también, miren lo que es, como las lombrices, están, justo por debajo de la superficie, del material, vuelvo a, enfatizar, quedan, trozos, de banana, o sea, hojas de banana, eh, cáscaras de, de aguacate, si, la palta, todo el resto, miren lo que es acá, eh, aquí hay un aguacate entero, miren lo que es, si, eh, hubo reproducción intensa, parece, si, y, el material, miren lo que es, eh, material, consumido, si, aquí hay, parecieran, algún bicho, vamos a ver si, unas lanuelas rojas, como que son, son benéficas o no, vamos a tener que mirar, muy bien, bueno, un huevo, lo que vemos es que, es un método, muy, muy interesante, si, para, para, para usar el domicompostador, aquí ya estamos en la parte de la semana anterior, porque, hemos echado, sobre, eh, las hojas, eh, sobre las hojas, perdón, sobre el papel, ahí abajo ya tenemos material, desde hace más de, un mes, si, ya no, ya ahí abajo, entramos a, humus, directamente, eh, ya es, sustancia migajosa, es el humus, el hombris, bueno, vamos a tener que ver acá, que son estas, estas pequeñas, eh, aranuelas, que había aquí, voy a chequear después, a ver aquí, miren acá la cantidad de, crías, muy bien, fue este sector, nada más, las aranuelas, suelen aparecer, cuando hay baja de pH, pero bueno, aquí, esta vez, eh, repito, hemos ingresado, hemos ingresado, en toda esta parte, material, hemos ingresado cebolla, hemos ingresado limones, no hicimos una separación, exhaustiva, de material, acá, miren lo que es, impresionante, eh, la estamos molestando un poco, eh, lo que vamos a hacer ahora, es, alimentar un poco más, porque, está un poco seco, todo, si, el material debería de escurrir agua, bueno, faltaría un poquito, no lo hace, vamos a dejar acá a las amigas, y vamos a echar material, esta vez, esta vez tengo material aquí, ya preparado, no está congelado, me pareció fantástico, el tema de congelar, la temperatura aumenta, al día posterior, del agregado, o dos días después, pero, muy poco, y tiene una recepción, o sea, una, una, palatabilidad, no sé cómo llamarle, una, una, lo acepta muy bien, miren, miren, aquí está, lleno, de lombrices, eh, eh, fue muy, muy bien aceptado, y, y el material, se degradó, casi por completo, por supuesto, que hay hojas, y cosas que no, ahora vamos a agregar, un poco más, de este lado, bueno, vamos a agarrar aquí, los potes, tengo, varios potes, desde hace, ya, una semana, casi, fuimos juntando, mira ahí, como ya, los hongos, empiezan a consumir, todo el material, básicamente la celulosa, y, aquí aguacate, vamos a empezar a echar, uno por uno, bien, este, tiene un poco de líquido, pero, vamos a echarlo aquí, como vemos, hay brócolis, eh, perdón, esto es, no sé qué es, lechuga, pero si tenemos cebollas, eh, vamos a ir, aquí también cebolla, no pasa nada, en este caso, eh, vimos que no, no afectaba, así que, muy bien, miren, las uvas enteras, más bananas, vamos a poner así, para ramarlo un poco, para que no quede, tan apelmazado, vamos a echarle, varios, aquí hay, otra vez, unos 5 kilos, aproximadamente, un poco menos, quizás, de material, aquí hay limones, vamos a ver qué pasa con ese limón, vamos a dejarlo ahí, vamos a estar atentos al limón, a ver qué sucede, así, vamos a poner un poco más, aquí, un poco más, de todo, y el último, son 5 potes, una vez más, que he juntado esta semana, muy bien, lo que tiene, el, el congelado, que me gustó, a diferencia del triturado, es que los materiales, por más que se rompa, la estructura celular, y se exponga, y puede haber, un aumento de temperatura, mantiene la estructura, de los materiales, entonces, este brócoli, por ejemplo, es una estructura, gruesa, que lo que permite, en la masa, si, al igual que las hojas de banana, y demás, es la oxigenación, cosa que con triturado, no sucede, esa pelmaza rápidamente, con triturado, y hay pérdida de oxígeno, si, así que bueno, vamos a dejar esto así, lo que vamos a hacer ahora, le voy a poner, un cartón, así, el maple, luego arriba, directamente, y, otro cartón, vamos a poner, un mejor, un cartón, entero, si, un cartón entero, arriba, vamos a dejarlo ahí, después se lo comerán, y tapamos un poco, el papel, para que, no, vengan las mosquitas, y retenga, la humedad, del sistema, abajo, ya deberían, empezar a caer, algunos líquidos, ahora voy a enjuagar, los tarros, y los voy a echar arriba, del cartón, bueno, ahora, ahora voy a hacer, un resumen, es uno de los métodos, recomendables, no solo, porque, acelera, el proceso, vimos que la temperatura, no, se eleva, a diferencia, del triturado, no se apelmaza, porque, a pesar de que se rompe, la estructura celular, no se rompe, la estructura general, de cada tipo de alimento, por lo que permite, la circulación, de aire, algo que, me llamó mucha atención, después de 12 días, la población, de, la mosca, la fruta, perdón, me quedé, ha casi, desaparecido, no hay más mosquitas, en un video, se puede ver, que dentro del pot, había una cantidad, de larvas, exagerada, no hay más mosquitas, que en alguna, dando vueltas, sigo con el método, eléctrico, de, de, de captura, pero bueno, es otra, de los beneficios, si tenemos la posibilidad, de congelar, otro de los beneficios, sería, la mosquita, la fruta, resumiendo, acelerar el proceso, nos permite, la capacidad de estoquear, en caso de que, el sistema, esté todavía en evolución, y mata, las moscas, de la fruta, o sea, son tres, los beneficios, de este método, si, no es el más práctico, porque por supuesto, tenemos que tener lugar, acordarnos, uno o dos días, antes de sacarlo, del congelador, y demás, si necesitamos alimentar, pero, sí, recomiendo, por sobre, el de triturado, así que, si les gustó, el ensayo, si les gustan los videos, si les sirve, lo que comentamos, suscríbanse al canal, compartan, y nos vemos, en el próximo video, hasta luego, y muchas gracias. y, y, y,